Dirigentes de los países industrializados se comprometieron el miércoles en Washington a abordar los problemas de logística provocados por la pandemia. Las restricciones por la crisis sanitaria alteraron la producción y distribución de bienes, mientras los proveedores no logran cumplir con el repentino aumento de la demanda al reactivarse la actividad. Así los precios están subiendo y se desacelera el crecimiento económico. Los cuellos de botella en las materias primas, en los semiconductores y en las dificultades que tenemos para contratar personal en mercado laboral. Este es el único riesgo que pesa hoy sobre el retorno al crecimiento y la dinámica del crecimiento en los meses y años venideros. El Banco Mundial estima que el 8,5% del transporte de contenedores a nivel mundial está estancado en los puertos o a sus alrededores, el doble que en enero. Y calificó los efectos inflacionarios como transitorios, pero advirtió que la incertidumbre generalizada requiere que los bancos centrales vigilen la dinámica de los precios y sigan comunicando las políticas monetarias con la mayor precisión posible. Algunas autoridades temen que la situación sea duradera, por lo que el FMI revisó a la baja las previsiones de crecimiento de varios países, entre ellos Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido. Los funcionarios del G7, las economías más avanzadas, acordaron trabajar juntos para monitorear las dificultades. Mientras que el G20 informó que los bancos centrales actuarán para abordar la estabilidad de precios, mientras analizan las presiones inflacionarias donde sean transitorias. Estados Unidos logró que el puerto de Los Ángeles, destino del 40% de los contenedores que llegan al país, trabajen más noches y fines de semana para reducir las colas que ralentizan la entrega de muchos productos. Pero el presidente estadounidense Joe Biden y el ministro de Finanzas Francés, Bruno Le Mar, coincidieron en que lo principal es generar independencia en la fabricación de los productos cruciales, porque ahora no hay acceso a los materiales.